Es muy rápido votar, es muy sencillo seleccionar las preguntas y hacer este ejercicio de la democracia. Fortalece la participación ciudadana, fortalece el voto y hay que ejercer como ciudadanos la participación y sobre todo en un evento que se trata de nuestro territorio. Así que mi llamado a votar, a participar por nuestra Guayana Ezequiela. Adicionalmente, quiero resaltar que MetaDemocracia ha organizado un simulacro, una elección alterna a la del CNE, digamos no oficial, pero que permite que venezolanos hagan su manifestación de voluntad en cualquier parte del mundo. Por favor ingresen a www.metademocracia.com y allí van a conseguir los enlaces y las formas para hacer esta votación, con esta manifestación de voluntad también en nuestras redes sociales. Al mismo tiempo quisiera hacer un llamado al partido Voluntad Popular. Salga a votar. Vamos todos los activistas de Voluntad Popular a participar, a votar. Venezuela requiere de la defensa de su soberanía y qué bueno que hoy lo podemos hacer en democracia. Esa es nuestra tercera bandera de lucha y creo que hoy estamos llamados como ciudadanos, como venezolanos, a ejercer nuestros derechos y mañana 4 de diciembre vamos a continuar con este mandato que hoy el pueblo de Venezuela entregue a todo el país y que el mundo está viendo. Un mundo que tiene dos guerras por conflictos, precisamente por territorio, va a escuchar la voz y el voto de los venezolanos.